¿Tienes experiencia como cuidadora? No, pero sé que podría aprender. Nathan te explicará los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, madre. Mi cerebro no está paralizado. ¿Aún? ¿Qué haces cuando no estás aquí? Voy del trabajo a casa y ya está. Tu vida es más aburrida que la mía. Solo se vive una vez y es nuestra obligación vivir intensamente. No quiero entrar todavía. Quiero ser un hombre que ha ido a un concierto con una chica vestida de rojo. Les prometí a mis padres seis meses y se los he dado. No puedo permitirlo. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte. Pero yo puedo hacerte feliz. Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas.